Buenas noches, en esta tarde noche del 24 de diciembre de 2021 continuamos el estudio de regeneración humana de la hermana Rada Gurnier en la página 9 en su último párrafo en algunas ramas hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que olvidando el yo están resueltos a aprender y a compartir sin reservas que aquellos que son la personificación del amor inmortal bendigan con su incesante ayuda y guía la sociedad fundada para que sea un canal para su trabajo que ellos la impiren en su sabiduría la fortalezcan con su poder y la vitalicen con su actividad bien hermanos siguiendo la plática segunda la naturaleza del cambio de la hermana Rada en este seminario de Narden realizado en el centro filosófico para Europa en 1990 vamos a continuar con este párrafo que dice en una rama filosófica si un grupo quiere organizar cursos sobre fisiología botánica etcétera lo cual es útil debería animárseles hemos de preguntarnos útil desde qué punto de vista no es trabajo de la sociedad filosófica claro estos son como dijéramos ramas de la ciencia del saber pero material de la parte de la vida física y la sociedad filosófica lo que busca es cómo investigar la sabiduría divina y esa sabiduría divina aunque se pueda y deba aplicarse a alguna de estas cosas de las ciencias de objetivas es una aplicación pero lo la investigación nuestra tiene que ser de la sabiduría divina y cómo la podemos incorporar a todo lo que nuestra vida después lo requiera o le sea útil pero no un mero estudio intelectual que se pueda obtener en universidades o en escuelas de de arte o lo que sea porque claro hay de todos los tipos de conocimiento material y para eso existen instituciones de enseñanza la sociedad filosófica es una institución de fraternidad como primer objetivo pero de investigación de la verdad para poder fundamentar esa fraternidad y que de verdad seamos útiles a todos los seres humanos sin distinción de ninguna clase y entonces no es el trabajo de la sociedad filosófica ofrecer un conocimiento que sea útil para cosas prácticas como montar un coche o una radio el conocimiento que nos interesa es esa otra clase de conocimiento que puede indicar el camino hacia una verdad más allá de su propia esfera ahora la humanidad necesita ir más allá de la mente analítica es decir el estado de evolución humana ya ha como si dijéramos ampliado y abarcado una gran cantidad de expresiones de la mente que fundamenta todos estos estudios científicos pero es necesario que nosotros aspiremos primero y logremos después elevar esa mente a esa sabiduría divina para que podamos de verdad ir en vez de a un análisis de lo inferior de descomponer las expresiones aparentemente plurales complejas aunque la vida sea siga siga siendo una y todo siga siendo una unidad pero precisamente eso nada más que nosotros lo vamos a alcanzar con una mente de síntesis con una mente que deduzca desde esa unidad la verdadera posición de sus aspectos manifestados y continúa ella fragmentada esa mente nosotros la enfocamos fragmentadamente a través de que de las vibraciones aisladas y limitadas de los cinco sentidos la teosofía nos permite que nosotros podamos a través de esa mente superior a través de esa capacidad de síntesis comprender la unidad subyacente tras la aparente manifestación múltiple o compleja plural etcétera que los sentidos nos hacen como dijéramos creer que es una realidad y nada más que constituyen apariencias de estas vibraciones aisladas y continúa ella que siempre esa mente analítica fragmentada que siempre está diseccionando es decir tratando de buscar lo más pequeñito dentro de un conjunto comparando esto es más importante que lo otro y evaluando que es otra forma de comparación pero es por el valor el otro es por las diferencias de expresión o de manifestación necesita ir hacia otra clase de percepción la percepción para la cual podemos utilizar la palabra intuición es decir la percepción la percepción unitaria de la vida que nos permite identificarnos con todo lo que tratamos de comprender tratamos de realizar porque va más allá de la comprensión intelectual es una realización y esa ese budi que a la palabra intuición a veces queda un poquitico coja porque la gente lo ve como una corazonada como una no 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 es una certeza y es una certeza que une que de verdad lo lo integra todo aunque demasiado a menudo esta palabra se utiliza en un sentido equivocado la palabra budi es mejor porque quiere decir despertar de la falsa realidad en la que la mente está cautiva aquí ella nos va a la verdadera concepción teosófica y la distinción que hay entre budi y como corrientemente psicológicamente la mayoría de los seres humanos usamos la palabra intuición en un sentido mental como algo que es esto y lo otro no 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 budi es certeza budi es realización de la unidad de esa vida etcétera en la palabra intuición caben muchas cosas parecidas pero que no son la realidad superior de la conciencia inmortal en nuestro cuerpo causal en nuestro cuerpo causal porque budi no radica en el cuerpo mental inferior sino que es parte de la tríada que se manifiesta en el cuerpo causal y su esencia pertenece a un plano superior al del cuerpo causal a donde radica ese cuerpo causal es decir aquí está lo que en teosofía llamamos el antacarana el puente que conduce desde nuestra personalidad hacia nuestra realidad de ser inmortal la personalidad inmortal siempre y nunca nos va a dar la solución a todas estas aparentes incongruencias e inconsistencias entre lo que percibimos a través de las vibraciones de los sentidos y la realidad más profunda de donde estas vibraciones proceden pero nosotros las atribuimos al mundo exterior y al mundo exterior físico sobre todo y eso no es así y continúa Rada la mayoría de las cosas que nos ocupan luchas esperanzas lo que alguien dijo ayer lo que queremos hacer mañana estamos atrapados ven en un pasado con un futuro sin que podamos prestar la suficiente atención al presente que es la consecuencia todo parece importante al momento es decir superficialmente todo esto en que nos ocupamos pasado en el ayer en lo que recordamos en lo que esperamos para mañana sin prestar atención al momento al presente a nuestra verdadera realidad eso es lo que nos tiene aprisionados en un punto de la evolución que hay que sobrepasar y que la filosofía nos invita a que nosotros lo podamos comprobar por nosotros mismos si somos capaces de prestar la debida atención y pregunta entonces la hermana Rada produce no espérense yo no yo no había terminado esto no si no solo una pequeña parte de nuestros intereses tienen importancia e incluso esa la que tiene importancia solo la tiene relativamente si yo había omitido eso porque uno se pone a comentar y después no se acuerda donde terminó es decir que los intereses personales algunos pueden tener algo de importancia pero nada más que relativa solo lo individual es lo que es importante lo que es permanente y lo que no está en la corrupción de este espacio tiempo en que la personalidad está aprisionada allí hay otra dimensión de nosotros mismos y la la tenemos que llegar a conocer llegar a de verdad poder entrar dentro de nosotros para que entonces lo verdaderamente importante sea contemplado sea apreciado sea descubierto porque es un autodescubrimiento está en nosotros pero en el nivel personal no lo podemos apreciar ni lo podemos identificar y por eso caemos en todas las luchas las esperanzas es decir cosas que vienen de nuestro pasado y que esperamos nos conduzcan a un mejor futuro y eso no es posible ese es parte de un callejón sin salida en que la personalidad se mete y no puede salir solamente saldremos o salimos cuando prestamos atención a lo más profundo de nosotros mismos y entonces pregunta ella produce todo esto un despertar para ver cómo es realmente la vida su sentido su profundo significado y su belleza ¿eh? ¿eh? es decir si nosotros dejamos de enfocar nuestra atención a todo lo personal del pasado a todo lo que nuestra persona espera del futuro y podemos de verdad profundizar en nosotros mismos y podemos despertar porque estamos dormidos esa parte interna nuestra ¿eh? para poder comprender para poder realizar ese sentido profundo esa belleza ese significado que yace en nosotros mismos que tenemos que autodescubrir nosotros y vuelve a preguntar ella ¿hay una manera de pensar de mirar las cosas que pueda ayudar a todos los seres humanos no solo a nosotros mismos a escapar de la prisión del yo la personalidad y llegar a una la palabra que es más adecuada por eso la enfatiza en negrita realización de compartir la naturaleza de la vida de compartir nuestro destino común porque eso nunca se va a descubrir en un sentido de una personalidad aislada autoimbuida de que eso es el yo importante y es lo que nos aprisiona por el contrario si nosotros podemos romper esa prisión y realizamos la naturaleza de la vida y el destino común es decir el descubrimiento no solo es dentro de nosotros mismos sino que abarca al destino común no a la persona aislada ese yo no tiene ningún tipo de importancia por eso lo pone ella con minúsculas pero no lo podemos abandonar mientras no enfoquemos nuestra atención a esta profunda realidad de que no somos ese yo de que ese yo es un accidente personal mortal pero que podemos identificar o realizar dentro de nosotros mismos una conciencia común una conciencia unitaria que es la vida total la vida de todos si lo quieren poner entonces en este sentido plural si pensamos de esta manera vemos cuán vital es el primer objetivo de la sociedad teosófica fraternidad universal sin distinciones porque el destino común es de todos la identificación de la vida como común como total como omniabarcante rompe la equivocada noción de un yo separado importante que nada más que puede pensar en un pasado el recuerdo de sí mismo o de lo que le han contado de otros con una esperanza de un futuro para sí mismo y eso está condenado en fracaso la fraternidad por tanto nos puede dar la solución pero cómo sentir total unidad con las formas que nuestros sentidos captan como nuestros congéneres de evolución pero de los cuales no sabemos nada los cuales pueden estar pensando una cosa y nosotros elucubrando que es otra porque es una elucubración y como acciones o pensamientos o sentimientos etcétera los malinterpretamos de acuerdo a las apariencias de palabras gestos actitudes etcétera la fraternidad nos lleva si la sabemos autorealizar y podemos descubrir lo que ella es en este sentido esencial que no distingue que no se separa de nadie y podemos entrar en nosotros mismos para descubrir que todos los que se creen un yo separado somos nosotros que todos somos una sola expresión de la vida total si la mente puede realizar la fraternidad sin distinciones vuelve a enfatizar realizar porque no es como si era un propósito ni una buena voluntad ni ninguna cosa de la mente inferior personal es una realización plena de nuestra verdadera conciencia profunda total así que si la mente puede realizar la fraternidad sin distinciones si puede libertarse de la dualidad del otro y yo mismo y de mi bienestar por encima del de los demás de mis buenas razones que tengo para esto de mi mi si el yo es eliminado a través de esta práctica o realización de la fraternidad sin distinciones no puede haber ninguna dualidad todos somos la vida la comprensión y el disfrute de esa vida que nos abarca a todos y entonces pregunta ella después de eso de hablar de mi bienestar sobre los demás y poner competencias entre lo que hacemos por otro y lo que hacemos por nosotros pregunta no es ese un cambio dimensional un viaje religioso la transformación tiene un significado realmente religioso en qué sentido usado aquí religioso en el sentido de religiar de volver a que nosotros podamos entrar en nosotros mismos hasta el nivel de la unidad con el todos los demás con todos los demás o más bien que no haya nadie más porque nuestra nuestro redescubrimiento de la unidad del todo pues es omniabarcante y no es falible llegamos a esa religación total y todos quedamos en la unidad y todos sentimos esa transformación en el nivel de unidad y es la autotransformación que hablan otros autores como Vicente Jaochí en el en el seminario en los procesos de autotransformación cómo podemos nosotros irnos descubriendo autodescubriendo como una unidad total de la vida hemos creado divisiones con nuestro modo de pensar y se nos ha condicionado a ello es decir esto es una tendencia de la mente inferior que se condiciona a través de la falsa percepción de que somos esa ese yo esa mente eso que divide y ya nos quedamos tranquilos no 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 eso no puede ser porque nosotros seguimos siendo separados esto y lo otro y no es así no es así hemos creado divisiones bueno nuestro modo de pensar si nos ha condicionado ahí si pudiéramos liberarnos que se puede lo fundamental es si decidimos buscar el modo de liberarnos o encontrarlo dentro de nosotros mismos autodescubrirnos de que si podemos liberarnos de ese condicionamiento irradiaríamos paz y armonía es decir a la vez que hay una transformación interna una autotransformación que no viene presionada de nada ni de nadie por fuera de nosotros sino que nada más que es un autodescubrimiento porque esto no es tampoco un decreto y una autocompulsión es un autodescubrimiento es lo que somos no somos la personalidad somos esa unidad de la vida y la descubrimos o la autodescubrimos cuando pasamos del nivel del yo personal mental así pues la fraternidad universal sin distinciones no es una frase hueca no es una cosa trivial por el contrario lo más esencial y la única realidad cuando nosotros poniéramos nos aplicamos nos dedicamos totalmente a ese proceso y a ese autodescubrimiento en nosotros mismos es el trabajo principal de la sociedad teosófica su primer objetivo y el único que se nos pide que aceptemos el único que se nos pide que lo hagamos nuestro y sin embargo prácticamente no lo no nos dedicamos a poderlo como si consideramos realizar la palabra es realización y es una realización y no realizamos ese objetivo espere un momentico a ver quién es creo no es Daneli mira que le digo a Daneli las cosas que yo tengo y se se olvida todo así que es el trabajo bien cuando lo convertimos en algo corriente sentimos que hemos de ir buscando otras cosas que hacer porque se vuelve la esencia de nuestra vida es no rechazar ninguna expresión de nadie no rechazar ningún tipo de olvido miren a ella se le olvidó que yo estoy hoy con usted y así lo tomó y le mantiene el mismo cariño la misma consideración y después yo se lo explico y más nada sigue el mismo la misma total empatía de cuando nos conocimos por primera vez un día que ella la llevó otro hermano de la logia Dharma y yo llegaba de La Habana ya yo vivía en La Habana iba todos los miércoles a la logia y y se selló se selló así una cosa que es que no va a tener ningún tipo y eso tiene que ser con todos con un carácter con otro carácter con otra pero nada más que la unión de que somos uno más de nada pero eso exige como dice aquella una mente totalmente nueva una mente sin divisiones distinciones comparaciones ni evaluación no importa si tiene esta característica no importa si tiene un olvido no importa nada es uno mismo y y se como no se adquiere cualquier condición de armonía aunque en un momento dado haya algo que uno no lo puede expresar como tal y nunca se rompe un lazo y nunca se rompe una comprensión de que aunque haya una limitación en la otra persona sigue siendo la vida que es que es mi vida y que es la vida de todos como es natural estamos muy lejos todavía de ese de esa realización pero nos acercamos cada vez que así algún como se llama algún acontecimiento nos pone ante alguna prueba que va a permanecer la unidad y el amor o un tipo de rechazo o de mal pensamiento hacia hacia esa expresión de la vida que es nuestra vida que es la vida una y continúa ella entre signos de admiración que actividad pionera más maravillosa es tratar de crear un núcleo de fraternidad universal es decir un núcleo que nada lo pueda alterar no que tengamos que serlo con toda la humanidad porque no los conocemos porque no pero basta que una persona esté y se maraville con la teosofía para que ya sea ese núcleo común con todos los que estemos ay déjame ver espérense un momentico danelia yo estoy en un grupo de estudio mi niña los viernes hasta ahora yo te llamo en cuanto termine mi niña cariño cariño yo sabía que no lo sabía y que no se acordaba ay pobrecita y lo que hizo pero si ella insiste no le puedo dejar para decírselo después porque le va a dar más pena ella me dice padre desde que me conoció y de verdad eso es como una hija entonces fíjense que ella lo pone entre signos de admiración porque de verdad es una maravilla y de verdad es pionera y por eso lamentablemente cuántos y cuántas veces hemos fracasado porque hay casos como este que nunca voy a fracasar con ella pero en otros casos yo he fracasado igual que todos porque la realización es difícil hermano y la realización es una labor constante y con todo lo que con todas sus características que a veces no comprendemos no comprendemos o damos nosotros tener el dharma el deber la ley de realizar ese núcleo no importa sus características lo tenemos que realizar algunas personas una pregunta porque solo un núcleo es evidente que solo podemos empezar con un pequeño grupo que se dé cuenta de la importancia de la fraternidad universal claro ella me ha demostrado que ella es de las que practica esa fraternidad hasta donde puede o hasta donde no se le olvida no la fraternidad sino los horarios y las cosas que yo siempre le estoy enfatizando pero ella no puede unirse por su diferencia de hora con nosotros etc a muchas de estas actividades y aparte tiene una vida verdaderamente que no le queda un minuto como me pasa a mí con otras actividades con otras cosas que yo quisiera cooperar y se lo tome lo suficientemente en serio como en el caso de ella como en el caso de todos los hermanos con los que hemos podido mantener el núcleo desde que nos conocimos y es porque ese núcleo necesita de este cemento interno de comprensión mutua de confianza total mutua de cimientos verdaderamente inconmovibles porque igual a nosotros no vamos a encontrar nunca a nadie y muchas personas lo que superficialmente creen que lo que deben es encontrar a alguien igual no eso no forma un núcleo eso formaría un clon y la clonación nada más que una de las consideramos inútiles cosas externas que se hace con lo físico cada ser manifestado es único como conciencia como vida en la vida una pero su manifestación pues no va a seguir el derrotero de nadie el núcleo no se balsa en una clonación de todos diciendo lo mismo pensando lo mismo haciendo lo mismo se basa en una armónica realización de proyectos comunes para el bien de la humanidad de acciones comunes de estudios en común aunque cada uno tenga una visión única que no repite nadie y que no tiene por qué separarse por opiniones que no tiene que sentirse dividido por opiniones que se tienen que irse como digamos que seguir siendo profundizada para que la comprensión más alta la realización más alta sea el resultado pero el núcleo es una cosa viva y crecerá otras personas llegarán a la fraternidad porque verán qué cambio tan glorioso representa ¿eh? ¿con qué más podemos empezar? ahora otra vez entre admiración qué objetivo más maravilloso tenemos y qué inspiración nos proporcionará si comprendemos el cambio fundamental que ello implica y si cuando uno ya ha tenido muchos de estas experiencias con muchas expresiones a veces totalmente diferentes a nosotros pero compartiendo el mismo esfuerzo por servir a toda la humanidad a través de un núcleo vibrante eso deja cosas inolvidables eso deja sellos indelebles en la unión de amor entre todos los que hemos logrado algo de ello aunque no sea perfecto todavía porque bueno lo perfecto en la manifestación nunca va a llegar pero bueno si vamos viendo como va aumentando y aumentando y aumentando cada vez en en riqueza de expresiones sin que se sacuda la firmeza de la unión fraternal estamos acostumbrados a las palabras ese es el problema aquí nos recuerda a la palabra no es la cosa pero es que la palabra es lo único que nos sirve para comunicarnos y a veces para que la comunicación sea incorrecta o limitada o equivocada pero no podemos dejarla de usar excepto cuando estamos prestando atención atención pura a nosotros mismos que es la oportunidad de poder eliminar las palabras y a veces eventualmente nos puede llevar en una de nuestros estudios reuniones propósito de una sesión cualquiera que sea bien que haya una persona usando la palabra bien que seamos nosotros mismos bien que sea cualquiera o se vayan sucediendo opiniones en un conversatorio la atmósfera cambia si de verdad estamos en el espíritu de esa fraternidad y se puede sentir aunque no sea en reuniones presenciales como hemos visto en estos dos años que ya llevamos con mayor número de reuniones no presenciales que presenciales no profundizamos lo suficiente en la riqueza del significado de la fraternidad que no es una cosa de palabra no es una mera palabra no nos tomamos la molestia de descubrir que cuando la fraternidad sin distinciones se convierte en una realidad a un nivel amplio de la humanidad habrá una mente llena de satisfacción como lo vemos ya aún en un pequeño núcleo amor fortaleza sabiduría de todo como la totaliza ella señor de modo que no se trata de una tarea ordinaria ni superficial se trata de una tarea inmensa y reconfortante y que nos puede llevar al verdadero estado ese búdico que en español para mí la mejor palabra es de bienaventuranza yo no paso un rato y uno está en un sentido de bienaventuranza que nada ni nadie no lo puede como si dijéramos variar o echar a perder entre comillas porque de verdad es eso el estado ese de satisfacción amor fortaleza sabiduría eso no tiene comparación con nada del mundo exterior hermano y eso sucede en algunas de las reuniones de núcleo al menos cuando de verdad hay una atmósfera que lo posibilita frí sancaracharya dice dice en una obra titulada autoconocimiento no creo conocerla quien es más loco que el que neciamente se esfuerza en su propio beneficio claro porque es una personalidad que está llamada al fracaso y nosotros en muchas encarnaciones tenemos que haber cometido eso y en esta misma quizás a veces equivocadamente aunque no sea con intención por por resortes de la subconciencia o de la mente que analiza que nos dice esto es bueno esto es bueno vamos y no no es bueno es algo totalmente que no tiene esa calidad de el beneficio para los demás sino que subconscientos e inconscientemente queremos un cargo una posición una dulonería de alguien y muchas cosas y todo eso nunca llega a ser de verdad beneficio verdadero y por tanto es una forma de expresión de locura como escribió Sankaracharya en esa cita que ella hace de la obra autoconocimiento claro conocernos a nosotros mismos nos lleva eso es imposible el que trabaja para el yo personal nada más que se está hiriendo a sí mismo se está desengañando a sí mismo a la postre o a la corta o a la larga puede ser más rápido puede ser más lento la decepción pero es fracaso total el yo personal nada más que nos lleva a sufrimientos en cualquiera de sus manifestaciones y nos saca de la bienaventuranza que hablábamos y entonces ella dice ya sea de una manera pequeña en un círculo reducido o agresivamente en un campo más amplio ¿quién es más loco que el que se esfuerce en su propio beneficio? ¿eh? eso puede ser en una loja de siete miembros que a veces se dividen porque dos o tres o cuatro quieren ser presidente a la vez imagínense los millones y cientos de millones que se pagan por la política etcétera y que uno por mucho que quiera huir siempre lo están asediando para que uno haga una ¿cómo se dice? en inglés por una bueno una investigación de esta de saber si uno está de acuerdo y a mí que me interesa yo yo a todo eso porque me entran por en este país lo que entra por ¿cómo se llama? por internet por por email es una cantidad de los negocios para ver si uno está satisfecho con lo que compró el otro oíganme y yo a todo sonido y lo tiro al sexto de papel y lo borro enseguida si yo compré porque quería comprar si vuelvo a comprar es porque me gustó si no vuelvo a comprar es porque no me gustó no tengo que estar en esas investigaciones para ellos tener índices de aprobación o de no aprobación pero cuando es de política peor todavía eso nada más que son intereses narcisismo de personas que quieren figurar y hoy en día los gobiernos de todo el mundo están podridos más nada de ser la única por esa misma por ese porque quieren beneficio propio no quieren de verdad el beneficio de la humanidad y es lo triste por eso se divide en todo y es una cosa horrenda es la suprema ignorancia suprema ignorancia la que hace que uno vive y trabaje para sí mismo claro en primera uno si logra algo lo único que gana es un mal karma por egoísmo si no logra nada lo único que uno hace sufrir por no haber logrado lo que anunciaba para sí mismo y así sucesivamente es decir que ahí nunca va a haber una bienaventuranza como la que se puede obtener en un núcleo de fraternidad universal al contrario como Buda señaló igual que una madre protegerá a su único hijo a un arriego de su propia vida de la misma manera nuestro corazón debe arcar a todos los seres sin límite alguno esa buena voluntad hacia todos los seres y todas las criaturas ese es el verdadero mandamiento del señor Buda y no que lo hagamos de una manera superficial fíjense con la comparación que hace a una madre que protege a su hijo su único hijo así que nuestra buena voluntad que nuestro buen proceder que nuestros buenos propósitos que nuestras buenas acciones que nuestros buenos pensamientos y sentimientos sean la esencia de esa misma bondad de una madre a su único hijo pero nosotros hacia todos los seres y todas las criaturas pero sobre todo a los que sufren claro que tenemos que abarcar en primer lugar a los que están sufriendo pero después a todos los seres porque la humanidad entera sufre por algo si no no estuviéramos encarnados es porque no hemos acabado nuestro esquema de evolución como un hombre celeste como se le dice en el ocultismo como un adepto como una jerarquía porque enseguida que el ser humano abandona el reino humano está ya dentro de una jerarquía superior a la humana protegiendo la humanidad la gran fraternidad de adectos la gran fraternidad blanca el como se le dice también bueno los santos la comunión de los santos perdón la comunión porque es comunión de los santos es eso una jerarquía es decir el nombre no importa que se le dé en filosofía nada el ser que logra esto entra en la comunión de todos los seres de todas las criaturas que han completado su evolución individual y por eso entran en la unidad y eso es lo que llamamos nosotros una fraternidad de adepto una una comunión de los santos una expresión de la vida una como protección hacia todos los seres que sufren porque la manifestación está llena de sufrimientos y de limitaciones y lo único que elimina el sufrimiento es este estado de comunión para entonces aliviar el dolor de los demás porque a la vez que cese nuestro yo separado de mantenernos en un vericueto equivocado cesa también el sufrimiento propio y se convierte en bendición y apoyo y ayuda a todos los seres y a todas las criaturas aquí termina esta segunda la plática de la naturaleza del cambio vamos entonces déjame ver donde quedé en la parte anterior tengo que creo que la página 34 sin más no recuerdo anote ahí no sé a veces anoto bien a veces no anoto bien vamos a ver la 34 para entonces las preguntas y respuestas de esta segunda parte no me pasé fui demasiado rápido ya estoy en 36 voy a llegar a la 34 ay perdón ay este este mouse no me se me se me mueve sin yo saber por donde está allá ahora 34 la naturaleza del cambio aquí tenemos la segunda plática las preguntas y respuestas hermano así que aquí quedó no lo vi por delante bueno después lo veremos bueno ese está en el último caso vamos a seguir porque si no perdemos mucho tiempo ya queda ya queda menos de media hora dice la la regeneración la primera pregunta que le hace la regeneración se ha descrito como un movimiento desde el egocentrismo al altruismo perdón pero dime no es la regeneración y los objetivos de la sociedad filosófica no estábamos en la segunda nosotros estábamos en la segunda plática que se llamaba la naturaleza del cambio allí terminó página 10 no 34 pero allí terminó ahora vamos a la pregunta mi niña no me entendiste lo que yo quise decir gracias por darme la página que terminé mira ahí termina esa plática en la página 10 te das cuenta ajá entonces nosotros ahora vamos a las preguntas y respuestas como hicimos con la primera que le hicieron la rada ahora me entendiste y entonces pasé a la 34 que donde vienen las preguntas y respuestas de esta segunda plática la naturaleza ahora sí niñita ok gracias gracias no gracias a ti porque tú tú pensaste que ya me había tronado completo y a veces me trono así me trueno porque de verdad que mi mente no siempre está alerta pero aquí vamos a seguir lo que hicimos con la primera vamos ahora a las preguntas y respuestas porque si no tendríamos que volver y ya no nos acordamos de lo que ella dijo de todas maneras hay muchas cosas que uno no se acuerda y quizás algunos de ustedes pues tengan que volver atrás para después entender bien la naturaleza de la pregunta que le hicieron y empiezan con una introducción la regeneración se ha descrito como un movimiento desde el egocentrismo claro por eso es que el primer objetivo de la sociedad de fraternidad universal es la que lo vamos a decir la que la lo caracteriza vamos a decir hasta el altruismo porque la fraternidad universal es altruista pero Krishnamurti decía que no existe la evolución psicológica como podemos comprender la diferencia y fíjense en el fondo en la misma forma de hacer las preguntas ya está parte de la respuesta vamos a ver lo que después ahora Rada contesta y los demás recuerden que aquí hay iniciales que yo no me acuerdo yo no traje eso de Cuba yo los tenía todos los participantes porque eso se publicó mucho en el Teosophy del año 91 o fines del 90 porque esto esto se hizo en julio si mal no recuerdo del 90 creo que dentro del Teosophy del 90 debe de estar y claro en Cuba yo recibía el Teosophy aquí también ahora lo recibo y Garmin me manda una copia de las que le mandan a ella pero bueno de esa época no tengo aquí estaban en Cuba y yo yo me leí todos los que asistieron y por la para saber más o menos quiénes eran los hermanos que más hicieron comentarios y preguntas acertadas cómo podemos comprender la diferencia ahí les decía el que no exista evolución psicológica no 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 es como dieron nada más que qué naturaleza va a tener este movimiento el movimiento desde egocentrismo al altruismo en un sentido psicológico Crinagy siempre ha planteado que es inmediato es cuando uno despierta a lo que es altruismo no que sea una evolución que son dos cosas diferentes y entonces hacer esta pregunta vamos a ver la respuesta no en sí no está hecha correctamente es nada más que decir es que ese movimiento es instantáneo o es una evolución ahí sí entonces habría que entonces pero el movimiento tiene que existir no es lo mismo una persona egocéntrica ni sus actitudes a una persona altruista tenemos dos comportamientos completamente diferentes ahora nosotros evolucionamos poco a poco desde el egocentrismo al altruismo o hay una como diríamos un despertar a lo equivocado de todo egocentrismo y por ello a poder como diríamos despertar al altruismo que son dos cosas diferentes psicológicamente son contrarias aunque no hay contrarios son complementarias pero son dos estados de conciencia uno de ignorancia y el otro de sabiduría vamos a ver de todas maneras que dijeron dígame creo que es darse cuenta claro es un proceso de darse cuenta en el cual estamos en riesgo cada minuto claro porque esto es muy pesado esta carga es muy pesada claro pero es un proceso de darse cuenta y después luchar con la conciencia porque uno se da cuenta de los errores claro entonces viene viene la lucha por la conciencia de que no no debí fallar si conozco el proceso como fallo claro es algo interno que te te enreda ese hilo de Ariana está ahí y nos nos come el monstruo cada vez que claro pero yo creo que es darse cuenta y hacernos conscientes de ese proceso claro bueno digo Raba empieza con como es natural para que la gente se haga la pregunta a sí mismo ¿no? hay una progresión desde el egocentrismo al altruismo puede hacerse ¿ven? esto es lo que es como diríamos clave en la respuesta de Krishnaji puede hacerse algo sobre esto no hay una diferencia entre el que es más egocéntrico y el que lo es menos Krishna Murthy parece que dijo Raba no le obligaba a nadie a que era para decir léanse lo que él dijo antes de haberlo planteado de esta manera un poco para mi entender superficial Krishna Murthy parece que dijo que somos egocéntricos o no lo somos ¿ven? es to be or not to be ¿eh? lo cual indica un salto y no una progresión claro él no podía desconocer que hay una diferencia fundamental entre una persona altruista y una persona egocéntrica pero lo que es fundamental es psicológicamente usted puede ir trabajando todos los días hoy voy a ser menos egoísta que mañana mañana voy a ser más egoísta que pasado es decir yo me voy a ir reeducando para ser menos egoísta no ahí donde está el yo siga ahí y se va a disfrazar ese egoísmo pero no va a dejar de ser egoísta entonces otro de los asistentes GW dijo Krishna Murthy repudiaba las técnicas para alcanzar objetivos y decía que cuando se comprende realmente el problema tiene lugar el cambio es decir no es buscar que mañana menos que hoy mira hoy me quedé con tal cosa que yo no yo me he quedado porque eso es egoísmo mañana yo voy a dar un poquitico de esto de lo que me quedé hoy se dan cuenta pero a mí un estudiante corriente me parece imposible necesitamos tiempo ven este no había comprendido lo que es el despertar el poder y entonces él era partidario del tiempo o ella empezamos por el estudio luego hay algún despertar afrontamos la vida realizamos algún progreso retrocedemos algunos pasos y empezamos de nuevo como persona corriente siento que necesito tiempo es decir se trata de nada más que como dijéramos apoyar el que no se utilice una técnica sino que se necesita tiempo el tiempo ya es una forma de de postergar y de dar lugar al tiempo que no es nada más que la mente se dan cuenta el pasado que pesa entonces sobre el individuo y eso es una de las cosas que él si trató mucho de que la persona se diera cuenta que no es un proceso de la mente porque la mente siempre va a quedar atrapada en tiempo y espacios en el pasado y siempre va a ver el futuro como el momento en que va a liberarse y entonces no se mueve de su nivel mental y de la mente con el yo y el yo fíjense en eso necesito tiempo ese es el yo pero no es que sea persona corriente es que no ha entendido en qué sentido el yo le está impidiendo esa transformación o esa auto transformación AR es otra de las personas presentes dice cuando un hombre se detiene ante una casa en llamas y oye un niño gritar en el interior de repente su conciencia cambia radicalmente corre hacia adentro prescindiendo del peligro que corre y salva al niño en el momento en que sale de la casa su conciencia se reintegra al estado normal lo que Krishnaji decía es correcto para cada uno en un momento determinado es decir el de la realización el de la comprensión que no tiene que ver con tiempo ni con personalidad en algunos momentos tenemos el valor de hacer algo que jamás había sucedido antes pero la conciencia vuelve a su estado normal no es frecuente que continúe funcionando de esa manera en particular claro cuando no es una realización total ahí era la vida de un niño de un niño que está gritando si la persona de verdad realiza que hay que hacer algo lo hace y después ve rara vuelve entonces y dice podría ser algo parecido este ejemplo lo puso ella en Cuba me acuerdo en su primera visita podría ser algo parecido a la fruta de un árbol madura gradualmente y a su debido tiempo cae la fruta que no está madura no se cae o usted la arranca o viene una ventolera pero ella no va a caer si no hay madurez es decir lo que quiere es decir adentro si hay un proceso de maduración conocernos a nosotros mismos eso eso es correcto adentro adentro si hay algo interno que que de verdad porque eso a mí me pasó en México hace muchos años a un congreso teosófico creo que fue en el 84 si no me equivoco y yo estaba en el lugar yo creo que se lo conté una vez y yo estaba en el lugar y en un lugar que era un risorno ¿verdad? sí claro y un carro se metió por los senderitos que tenía y iba a estropear dos niños y los papás iban adelante porque había seguridad y yo me tiré y los empujé a los niños comieron grama ¿no verdad? pero a mí me sacaron no los atropellaron sí a mí me sacaron debajo del carro quedé un poco inconsciente y me sacó un hermano que se llamaba José Nieves que andaba también mi mamá andaba también pero en ese momento yo no pensé que yo había dejado cuatro hijas aquí en Puerto Rico que yo vivía en Puerto Rico yo no pensé nada aquellos dos para mí el momento presente era aquellos dos niños salvar esos dos niños y el carro no valía 50 dólares ok yo no sé cómo frenó pero hay cosas que están internamente que uno llega el momento y actúas sin pensar nada nada no hay cosas que se piensen ya es a lo que se estaba refiriendo ahí con ese el de que no es un método que no es una cosa que se tiene que pensar es una realización y continúa entonces Rada la conciencia de la persona liberada que no tiene yo en ella se encuentra en una dimensión distinta es decir esa es una dimensión que que no sea como si dijéramos una conciencia todavía permanente en nosotros como el caso de de los niños etc o del o del ejemplo de la casa quemándose y la criatura llorando etc y que después uno vuelva a una conciencia que todavía no es la realización de un adepto son dos cosas diferentes indudablemente que no vamos a poder por una sola respuesta positiva hacer una realización total porque el conocimiento de sí mismo es un proceso no proceso es un empeño verdaderamente profundo y requiere una realización plena en un nivel tan profundo que ya no quede nada desconocido de uno mismo que son dos cosas diferentes pero que haya un gesto altruista en medio de un peligro etc es un primer paso a que algún día nada más que seamos altruistas irreversiblemente como lo ve en un adepto pero si ni eso podemos hacer imagínense todavía nos falta mucho y falta porque tenemos igual que el fruto que madurar en conciencia pero no porque practiquemos de sentarnos a una hora de hacer esto de hacer lo otro eso no es así así que no puede progresar hacia ello eh está eso está en una dimensión dimensión interna de conciencia la conciencia de un animal es dimensionalmente diferente de la conciencia humana no hay autoconciencia del yo personal ¿por qué? porque el alma de los animales es un alma grupal y el ser humano por poco evolucionado que esté por muchas encarnaciones que le falten es un ser individual y tiene conciencia de su yo en este caso personal mientras no lo lo logre disolver a través de este despertar al yo superior etcétera pero este y no es un proceso ni es una técnica ni lleva tiempo externo lleva un viaje interno hasta el conocimiento de uno mismo para poder disolver el yo personal o para que se disuelva vamos a ponerlo en forma más impersonal para que se disuelva ese yo personal y advenga el estado de conciencia de un adepto porque hay que entrar en uno mismo y descubrirse en la realidad de la vida una y de su bienaventuranza el perrito que suele venir por aquí nos ve sentados y juntos y hablando durante más de una hora pero no puede entender el tema del que estamos tratando claro como le vamos a pedir al pobre animalito que entienda el lenguaje humano igualmente la dimensión de libertad en la cual vive la conciencia del individuo liberado el adepto el que ya es de la comunión de los santos de la fraternidad de adeptos es completamente distinta de la nuestra la dimensión de esa libertad ese es el único que es altruista al 100% hay que cambiar nuestra dimensión de conciencia tenemos que abandonar la separatividad del individuo y de la personalidad son dos pasos personalidad individuo ¿alguien decía algo? como dicen en Puerto Rico 24-7 ajá sí las 24 horas los 7 días de la semana correcto 24-7 ¿eh? por eso es una dimensión que nosotros no podemos decretar ah no 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 ya yo no voy a ser más egoísta mañana yo soy altruista al 100% y como ya le pusimos el yo estamos fracasados porque el yo tiene que ser completamente disuelto por un estado de dimensión interna de autoconocimiento y liberación de esta expresión que llamamos persona en este sentido o estáis ahí o no lo estáis ¿eh? hay un chiste sobre una persona que está un poco embarazada son cosas así o está o no está el que es algo egoísta egoísta que no tenga ambición de llegar a ser presidente de Estados Unidos porque sabe que no lo puede ser es otra cosa pero no es inegoísta porque se da cuenta que no puede aspirar a esa altura pero aspira a otras vanidades o a otro personalismo o a otras expresiones de separatividad se dan cuenta ¿por qué? porque el autoconocimiento no lo tenemos porque el estado de bienaventuranza del que se conoce a sí mismo nos es ajeno y no lo vamos a obtener por pasos desde el egoísmo a ver como yo lo elimino hoy mañana elimino otra cosita y mañana otra no es una dimensión de conciencia que nos hace nacer inegoístas o renacer es el segundo nacimiento hermano el que se siente un poco separado está separado así pues o bien una persona es egoísta o no lo es eso es lo que quería decir Kirin allí y por eso no hay una evolución psicológica las psicologías son calidades del autoconocimiento de la conciencia de uno mismo y ese es el cambio psicológico total o no hay cambio todavía es decir o no sabemos cómo conocernos a nosotros mismos para descubrir que no somos ese yo que el egoísmo es algo como si dijéramos inútil desde el punto de vista de la vida en sí misma y un maya desde el punto de vista del auto engaño personal por eso el que se conoce a sí mismo desaparece su egoísmo porque se reconoce no como un yo personal se autodescubre como esa vida total y abarca entonces a lo que es esas sí son palabras de lo que es el modo de krishnají de exponer las cosas está expresado en el título de uno de sus libros la urgencia del cambio este es un grupo de enseñanza del que quizás fue a un ciclo o algo o de varios ciclos no sé porque muchas de estas cosas las hizo él mismo o las recomendó él mismo pero indudablemente que él no escribió ningún libro recuerden esto son recopilaciones de lo que él hablaba de lo que él explicaba de lo que él exponía todos nos contentamos con pequeños progresos y nos gusta ir poco a poco esa es una de las características de la personalidad no hasta hoy yo no puedo nada más que llegar hasta aquí mañana yo voy a ir un poquitico más lejos pasado yo voy a ir y nos hacemos propósitos ahora viene la gente haciendo propósitos de año que no sirven y que no aprovechan no es que no sirvan el propósito de año nuevo puede ser muy de un cambio de una comprensión HPV habla de eso HPV habla de que si hay un cambio en el planeta claro el año nuevo nunca es el primero de enero hay un cambio porque el macrocósmico y el microcósmico recuerden que son dos aspectos de la misma y única realidad y si hay se puede hacer un cambio de eso es decir abrirnos a una comprensión en base a estas estaciones del año pero tiene que ser eso un autodescubrimiento no lo vamos a encontrar en ningún almanaque en ninguna cosa no 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 es algo a lo que despertamos y ese despertamiento es produjo el cambio ya es urgente pero tiene que surgir de esa urgencia interior no solo para autorealizarnos sino y eso es un cambio interno que es inmediato urgente total y entonces ella continúa aunque percibamos cierto egoísmo decimos no soy demasiado mal después de todo he cambiado algo en los últimos 20 años porque de más joven éramos más indiferentes y más viejos a veces nos damos un poquitico de más cuenta de lo que sufre otro etc pero eso no es un cambio hermano es una disminución de indiferencia ante el sufrimiento ajeno disminución pero no una auto un auto despertar a cuán egoístas somos por eso Radam dice pero esto no basta la pequeña pizca de egoísmo puede inflamarse cuando se la provoca es decir nos vemos en una situación muy grave nos vemos en una situación de crisis y volvemos al egoísmo de cuando teníamos 20 años por eso el sendero del ocultismo está lleno de naufragios 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 y los que estudiamos la historia de la sociedad de verdad que muchos de esos naufragios fueron muy lamentables los Upanishads mencionan el sendero del filo de la navaja que también está en la novela el filo de la navaja y en porque esa frase se hizo como es natural famosa la biblia dice directo es el camino y estrecha la puerta directo es el camino estrecha en la puerta claro no podemos pasar con todas nuestras cargas de egoísmo tenemos que conocernos a nosotros mismos en lo esencial y abandonar todo lo no esencial o hacer que que muera todo lo no esencial por comprensión de nosotros mismos porque mientras que de una chifpa de egoísmo pueda avivarse y convertirse en un incendio devastador aunque el peligro siga ahí no somos conscientes ¿eh? está el peligro ahí está creemos que ya estamos vamos a decir mejorcito que antes y en el fondo si como no nos conocemos a nosotros mismos como no hemos realizado este proceso de autoconocimiento de autodescubrimiento pues caemos en lo que no debemos caer o en lo que hemos tratado de evitar de caer pero por cálculo no por realización intentemos comprender aquí en el espíritu de sus palabras ven la palabra no es la cosa hay que buscar su espíritu ver la verdad de lo que dice muchas veces dijo tirad todos vuestros libros entonces si lo cogemos a pie de la letra porque sus charlas se publicaron incluso durante su vida es que hace una sección en una excepción con sus propios libros no claro él sabía que hay ciertas digo ciertas no un inmenso número de personas que nunca íbamos a poder ir a oírlo aunque el testimonio sobre todo de la única persona no de dos personas que ya como es natural no están con nosotros de dos personas que estuvieron en su charla una una de ellos con una experiencia el papá de Lenita Soto o Granado como se puso aquí por el esposo que recientemente falleció el papá de de Lenita Soto Julio Soto que lo vio aquí en el Valle de Ohio y el hermano Abelardo del Real que nos contó su experiencia en Nueva York donde él fue que lo pudo ver un poco antes de él morir siempre decía si uno si uno está diferente a lo que uno lee en sus libros claro ustedes pueden pensar estar en el aura de un ser como él y como él lo hacía en la época que vino Julio Soto aquí al Valle de Ohio que caminaba entre las personas él iba penetrando con su aura hermano eso tiene que dar un efecto en la en la armonía en la conciencia de los seres sabe Dios cuánto por sacrificio él limpió aura de su público estos seres hacen mucha labor que nosotros no podemos ni comprender ni saber en Julio Soto por lo menos él dejó un efecto indeleble y yo lamento que él haya muerto cuando yo tenía todavía 17 17 años pero nunca he olvidado las cosas que él que él no se decía porque él era en la logia él nunca lo hizo en una forma privada ni nada de eso y es son cosas extraordinarias él instaba libremente a la gente a no depender de los libros no es suficiente repetir los Upanishas dicen esto así que debe ser cierto no debemos hacer un credo de los libros o leer solo libros y más libros y adquirir conceptos es esencial meditar en el verdadero significado de la palabra es decir prestar atención plena en lo que se dice mirar en el interior de uno mismo darse cuenta por sí mismo de la verdad de lo que se dice es decir no apoyarnos en las muletas de nuestro intelecto para tratar de llegar a algo más profundo con el pensamiento tenemos que dejar aquí en la página 35 hablando con algunos maestros esto debe estar en alguna de las que vimos sobre la educación que lo vimos en la logia Anibes casi al final o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad y cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás paz 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 a todos los seres dejamos entonces este estudio en los comentarios de la segunda charla que empezó en la página 34 ahora lo dejamos en la página 35 casi al final en el párrafo que comienza hablando con algunos maestros un chico no 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 Gracias por ver el video.